Hola, hola, buenas noches chicos y chicas de Facebook y de YouTube. Bienvenidos a esta transmisión de lunes que ya me venía tardando. La verdad es que me perdí y ya también ya no me acordaba cómo es que configuro todo esto. Pero bueno, buenas noches a todos. El día de hoy, antes de que empiece a ver sus preguntas y comentarios, hoy quiero traerles un poquito de un tema en particular que se tocó precisamente hoy en una de mis asesorías en línea. Los lunes suele ser un día mucho más cargado para mí de trabajo, de asesorías, de llamadas, etc. Pero hoy en particular me llamó mucho la atención una asesoría que creo que vale la pena que les platique por qué lo que vimos hoy es un tema importante para todos ustedes. La chica de la asesoría de hoy contrató esta asesoría porque firmó sus escrituras, ya le entregaron su casa, pero se sintió en y ahora qué hago, en qué me tengo que fijar, qué tengo que hacer, cuáles son los primeros pequeños pasos que tengo que dar. Y la verdad es que en el momento creo que todos hacemos lo mismo. La emoción de la casa nueva, la emoción de si me alcanzó, la emoción de ya firme escrituras, nos hace que se nos olviden algunas otras cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, las preguntas iniciales de esta chica es cómo funciona mi crédito. Si bien es cierto que antes, cuando tramité todo el proceso del crédito, estuve viendo que me alcanzara, estuve viendo la tabla de amortización, la tasa de interés. Ahora sí, ya con las cantidades ajustadas, cómo funciona. De mi mensualidad, cuánto se va a intereses, comisiones, seguros, etc. ¿Qué pasa si me quedo sin empleo? ¿Qué pasa si el día de mañana cambio de empleo a uno que gano más? ¿Qué pasa si cambio de empleo a uno que gano menos? ¿Qué tengo que pedir? Porque ya firmé, pero solo me dieron una copia. ¿Ahora qué sigue? Entonces, en pocas palabras, chicos, el día de hoy, por ejemplo, yo le decía a ella, ay, perdón, hoy no sé qué traigo en los ojos. El día de hoy le decía yo a ella, no te agobies. Vimos todos los temas, pero no te agobies. Los primeros pasitos que tienes que considerar los resumimos en seis pasos. Uno, que se pusiera un recordatorio en su teléfono celular de cuándo tiene que llamar para pasar a recoger sus escrituras públicas. Hoy en día, todos ustedes que me escuchan y me ven ya saben que una vez que firman escrituras, la casa ya es de ustedes. Y hay unas escrituras a su nombre y el día de la firma les dan una copia, pero ustedes requieren el original. No es como los carros que te entregan la factura original hasta que terminas de pagar. En el tema de una casa, te entregan la escritura una vez que el notario hizo todo el proceso de pago de impuestos y derechos y que cuando hace este proceso, hace el cambio de propietario. Entonces, cuando firmamos escrituras, nos dan una copia, una copia simple, y en aproximadamente de cuatro a seis meses es cuando ya podemos pasar a recoger las escrituras. Entonces, el punto número uno era, ponte una alerta de recordatorio en tu teléfono celular que te avise dentro de seis meses para que empieces a llamar a notaría para que te entreguen el original, ahora sí, de tus escrituras. El segundo punto que yo le decía a ella es busca llamar a las empresas de agua y de luz para que hagas el cambio de propietario, para que el recibo de agua y de luz ya quede a tu nombre. Entonces, será el segundo pendiente y el tercero. Uno al proveedor de agua y otro al proveedor de luz. Ahí llevamos tres pendientes. El cuarto pendiente, asegúrate que te llegue la factura de tu casa. Es decir, en esta ocasión ella compró con una constructora. La constructora es quien le tiene que hacer llegar la factura de la compra de su casa. Si ella le hubiera comprado a un particular y el particular no se dedica a la venta de casas, entonces quien emite la factura es la notaría en ausencia de el vendedor. Entonces necesitan esta factura, chicos, porque si el día de mañana quieren vender su casa y por X o por Y no exentan el ISR, con esta factura logran ajustar los impuestos porque se determina con qué valor compró y es perfectamente válido y es un tema que no corresponde a los asesores ni al notario, es un tema de hacienda. Entonces, si no tienes una factura de cuando compraste la vivienda, entonces se considera como precio de operación cero pesos y la ganancia es mayor y por lo tanto el impuesto es mayor. Entonces, el recordatorio, hacer el cambio de agua, hacer el cambio de luz y el tema factura. El quinto era que esté revisando cada dos meses que efectivamente el patrón esté pagando lo que a ella le está descontando y además sus aportaciones patronales. De esta forma lo vuelve un hábito que cada dos meses ella puede estar checando eso para asegurarse que el patrón está pagando lo que tiene que pagar y cuándo tiene que pagar para no generar intereses moratorios. Y el sexto y último fue un pequeño ejercicio que le pedí que hiciera, que hiciera una aportación a capital de 100 pesos. ¿Para qué? Para que supiera cómo funciona, cómo lo puede hacer desde mi cuenta Infonavit, cuándo se va a ver reflejado y cómo se ve reflejado. Este ejercicio le ayuda a ella a agarrar esta tranquilidad de decir, ah, ya sé cómo funciona, ah, ya sé que cuando pago me llega el comprobante de pago y ya sé que al quinto o al sexto día ya se ve reflejado y ya sé dónde dentro de mi cuenta Infonavit puedo ver que se vea reflejado. De tal forma que las siguientes veces que ella quiera hacer un abono a capital va a ser mucho más sencillo y va a conocer el pasito a pasito que tiene que seguir para que se vea reflejado. Y lo dejamos en esos seis puntos porque es mucha la información. Obviamente hablamos de los seguros de vida, de invalidez, de el de desempleo, qué se tiene que hacer, cuánto se aplica, qué diferencias hay con el banco, qué se tiene que hacer cuando terminas de pagar tu crédito, por qué su crédito en particular no va a tener un descuento por liquidación anticipada, por qué fue necesario que utilizaran este tipo de crédito. En fin, hablamos de un montón de cosas más que es muchísima información que se queda grabada un cachito, sí, pero que es tanta que de pronto parece demasiada y por eso resumimos en seis puntos que puedes aplicar ahorita sí o sí en lo que vas digiriendo el resto de la información, ¿ok? Y la verdad es que disfruté mucho esta asesoría porque ella tiene toda la razón cuando me dice ya di, tengo un altero así de documentos que me dieron al día de la firma de escrituras. Ya los leí todos, pero siento que necesito saber más. Entonces, me encantó que se hiciera responsable decir pues ahora ya tengo una casa y ya tengo un crédito al menos de 15 años. ¿Qué tengo que hacer para que sí o sí sea un crédito de 15 años? ¿Qué tengo que hacer para que no se me vaya a 30? ¿Y qué tengo que hacer si quiero que se me reduzca a menos de 15 años? Entonces, disfruté muchísimo esta asesoría del día de hoy. Tuve varias, pero esta en particular digamos que fue la última y fue una de las que más disfruté porque me habla de las ganas de querer hacer bien las cosas. Y entonces, esas ganas de querer hacer bien las cosas se las quise transmitir a ustedes el día de hoy en este en vivo para que ustedes mismos vayan viendo cómo vale la pena que nos tomemos al menos una hora de nuestro tiempo que fue lo que duró la asesoría para considerar tips que pueden ser relevantes para llevar un buen administración de nuestro crédito, ¿ok?